Como vengo yo, hoy nos homenajeamos, rar, 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 rar. Hoy nos homenajeamos, rar, 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 rar. Nunca serán olvidados, vivad, 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 ¡Viva! 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 ¡Viva como vengo yo! ¡Viva! 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 ¡Viva Cadeón en el camino mirá, 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 mirá como vengo yo. Cadeón en el camino mirá, mirá, mirá. A esos pobres compañeros mirá, 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 mirá como vengo yo. Hoy los homenajeamos, rai, ral, 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 ral. Mira cómo vengo yo. Cuando se le olvidaba, miraba, 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 Editoría, miraba. Mirá cómo vengo yo, carretera de armería, la 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 la, carretera de armería, la 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 la, carretera de armería, la 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 la. ... ¡Fascismo! ¡Fascismo no está mal! ...in 10 Días, 15 5 AM, y, por supuesto, I think this almost boom won't accept our history. No, no, I understand. I study, I understand, and you know which side I am on? Ssak to stand helps! ¡Buen provecho!